Hola, ¿cómo están? Estamos en un evento más de chicle, ahorita estamos festejando la posada. Para festejar estas fiestas navideñas, ya saben, vamos a tener una posada rock and rollera y vamos a tener grupos como Marigold, Dog, Supra, Orquídea, Purple Pig, Slither, C45, The Parrots, Bloody Mary y pues bueno, parece que va a estar bastante prometedor, así que vamos a checar esto como se pone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué grupo te gusta más? Supra, la verdad Supra es de los mejores. Marigold también es una buena banda. C45. Ah, pues variadito, ¿no? Para que le echen porras a su banda. No, pues un saludo para mi mamá que está en la casa. Saludo para mi mamá. ¿Y a Santa, nada? ¿No le van a pedir más especial? Muchos regalos y una laptop. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy a demostrarle a todos la víspera de Navidad y que Santa Claus existe. ¡Qué buena onda Santa Claus! Es chido. ¿Y es así rock and roller igual que tú? Sí. ¡Qué buena onda Santa! ¡Qué buena onda Santa! ¡Qué buena onda Santa! Muy chido. Y pues bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Y yo como siempre me despido con el consejo de Consuman lo hecho en México. Chido. Bye bye. Amor y paz.